Te lo voy a decir en mi italiano porque creo que lo comprendes. ¡Molto PN! Gracias. ¿Me acuerdas? Alguien que conozco muy bien. Yo, al principio de mi carrera, no hablaba tanto en español, pero quería cantar en español. Y veo que tú quieres, quieres cantar en español. Yo quiero hablar español y cantar. Estaba haciendo un esfuerzo maravilloso. Yo creo que lo hiciste muy bien. Faltan mucho soporte por hacer, pero lo hiciste bien. Gracias, muchas gracias. Yo siento que coincido con mis compañeros. De repente cantar en tu idioma no es fácil. Puedes mejorar mucho, mucho. Y el nivel que está buscando la banda es demasiado alto. Pero, cole. ¡Ahora, amor! Vamos a votar. La dama primero. La dama dice que sí. Gracias, muchas gracias. Yo quiero volverte a escuchar, eso sí. Gracias. 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 Gracias, muchas gracias. Por fin resultó un Johan. Gracias. Gracias. Sí, voy a explicar más de español. Gracias. Gracias.